Hoy en Farmacios.com te presentamos Aquilea Sueño, un complemento alimenticio que ayuda a conciliar el sueño y te permite disfrutar de un sueño de mayor calidad. Se trata de un complemento alimenticio a base de ingredientes naturales, que con un solo comprimido media hora antes de dormir, nos aportará todos sus beneficios. Hay momentos en nuestra vida donde nuestro sueño puede verse afectado debido a la tensión, las preocupaciones o el estrés. Si dormimos bien, nos despertamos como nuevos y con la fortaleza necesaria para afrontar el día completo. Aquilea Sueño es el producto perfecto para personas que tienen problemas para conciliar el sueño y se despiertan constantemente durante la noche. Su combinación de principios activos naturales nos ayuda a mantener un sueño continuado y sin efectos secundarios al día siguiente. Los comprimidos de Aquilea Sueño son bicapa. Por un lado, la primera capa es de liberación rápida, contiene melatonina y es la que nos va a ayudar a iniciar el sueño. Por otro lado, la segunda capa es de liberación prolongada y nos ayuda a mantener el sueño durante la noche sin despertarnos. La segunda capa de Aquilea Sueño está compuesta de valeriana, pasiflora y amapola de California, que nos ayudan a mantenernos relajados y dormidos durante toda la noche. La valeriana es una planta natural utilizada por su acción tranquilizante y relajante, que actúa como agente sedante relajando el sistema nervioso y el cerebro. La pasiflora es un tratamiento natural indicado para numerosas afecciones de origen nervioso. Destaca por sus características ansiolíticas, sedantes, relajantes, antiséptica y analgésica. Y la amapola de California, que se utiliza como remedio calmante eficaz para momentos de estrés. Aquilea Sueño en comprimidos, se toma media hora antes de ir a dormir y solo es necesario tomar un comprimido al día. No deja sueño residual a la mañana siguiente ni produce efecto resaca y se puede tomar de forma prolongada. Los comprimidos de Aquilea Sueño están indicados para personas adultas o niños mayores de 12 años, ya sean hombres o mujeres, que tengan problemas a la hora de conciliar el sueño, que se despierten de forma continuada durante la noche o que no se despierten con sensación de descanso. Es apto para celíacos, intolerantes a la lactosa y diabéticos. No es apto para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No produce solvulencia y no provoca adicción, tolerancia o dependencia. No olvides que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada, así como no superar la dosis diaria recomendada. Y por último, mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Aquilea Sueño, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.